bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a las predicciones del mister olimpia en 212 libras vamos a ello muy buenas mis queridos notas hoy hablando del mister olimpia de 212 libras me replanteado cómo organizar esta predicción y es que yo la voy a dividir como en dos partes la parte del top 3 top 4 y el resto me parece que a partir del séptimo puesto va a haber unos una lucha bastante bastante interesante aunque se sepa que los tres primeros los cuatro primeros pues sí sí que es una batalla bastante interesante pero es que la parte la otra parte también me va a gustar mucho porque son físicos que aportan diferentes cosas pero que van a luchar entre ellos entonces es algo bastante curioso lo que se va a producir en esta categoría lo primero venga vamos a partir del séptimo sexto quinto puesto yo aquí tengo varios nombres uno es más creo que se dice adiós o bueno as cana ni eso sí sé que se dice así noel a dame y creo que también puede estar o led kirby creo que también entonces por qué creo que van a estar aquí estas tres personas y qué es lo que aportan lo primero anteriores puestos en otros mister olimpia as cana ni tiene un volumen brutal pero nunca se ha presentado bien 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 condicionado a un punto de decir joder cuidado que sé que esto asusta el tamaño es bastante masivo pero la relación también torso pierna cogía un poco sobre todo por inserciones y como os digo de condición también noel a dame que ha ganado el new york pro y es muy muy interesante verlo que creo que va a tener una batalla entre incluso el quinto puesto es posible que tenga el quinto puesto aunque haya ganado el new york pro no lo veo como un físico muy masivo lo que pasa que las piernas llaman muchísimo la atención el gemelo es feo pero sus piernas llaman la atención porque tienen muchísimo tamaño muchas inserciones y una condición tremenda es brutal y una parte posterior que llama muchísimo la atención pero por eso también está aquí o led o led no es alguien que tenga esas inserciones ni esa separación como tienen otros culturistas pero tiene también formas cojonudas tiene una cintura muy buena y además además tiene una parte posterior de las mejores de todo el plantel del mister olimpia 212 así que tiene que estar en segunda línea para mí tiene que estar en segunda línea porque he visto otros competidores y no están como él por eso creo que incluso podría quedar en una lucha con con as cana ni vale entre as cana ni noel y adame va a estar quinto sexto séptimo por ahí más o menos en el top 5 esto sí que sí que me resulta interesante aquí hay tres físicos bueno perdón cinco físicos muy 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 diferentes ya bate cine con ping yun long que iba a estar aquí porque vi el físico ese dije este va a estar aquí fijo y no me equivoqué ping yun long es brutal tiene tiene una una cantidad de densidad en su físico que no es normal unas piernas y eso que el post in tampoco es su fuerte porque le puede sacar más partido al post in bueno ya sabéis como soy yo con el tema del post in y la chapa que doy verdad bueno pues ping yun long también tiene muy buenas cualidades se presenta también muy bien condicionado porque se presenta muy bien condicionado y va a dar la sorpresa este año pero no va a ganar el mister olympia según mi criterio el por qué sencillamente la descompensación en la espalda y esa madurez muscular sobre todo más separación en la parte de arriba que le hace falta para competir y entrar en el top 3 cosas que si tienen por ejemplo clarida y sobre todo ángel calderón bueno camada del garni también tiene eso si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y ahora mismo es el primer año de ping yun long es raro y suelen ser las puntuaciones muy conservadoras de un año a otro es muy difícil encontrar una puntuación disruptora en este aspecto pero debemos ver cómo se contempla a ping yun long con los demás porque lo hemos visto en campeonatos pero no hemos visto con estos culturistas pros que han quedado en los primeros puestos del mister olympia no lo hemos visto en esa línea entonces yo creo bueno tal y como veo el físico y la estética que tiene va a quedar arriba vale camal el garni yo lo pongo cuarto y es que camal es un tío que tiene pues un tamaño muscular brutal es también de los más completos no es de los más bonitos pero también tiene una espalda del mister olympia aunque en expansión dorsal yo no sé por qué la posa así de mal porque hay veces que yo me tiro de los pelos teniendo esa espalda como lo dicho ya me conocéis luego en el tercer puesto en tercer puesto tengo un debate tengo un debate y sobre todo emociones encontradas porque porque obviamente como español yo quiero que gane ángel no pero también como juez tengo que decir es que ahí hay dos cosas que se van a ver aquí y dos cosas muy importantes que una es el físico de sound clarida que es muy completo muy compensado un físico que sorprende muchísimo porque es bastante completo ha quedado segundo el año pasado el mister olympia que eso pesa bastante a la hora de las puntuaciones y que si se presenta con más peso todavía es va a ser difícil de batir pero en detrimento de lo que son sus avances también las formas se pierden y creo que esta vez puede podemos verle masivo pero no tan tan estético y ahí entra el juego lo que va a ser el primer puesto y lo que yo creo que va a pasar creo que va a ganar que un pierson creo y os explico el por qué porque la tendencia de puntuación tanto en 212 como en sí el mister olympia ya va va teniendo una clara línea que están puntuando más estructuras y estéticas bueno sobre todo estructuras y cuando ven una cintura estrecha con una anchura clavicular enorme eso suele gustar mucho suele gustar bastante y que un pierson tiene el mejor ratio cintura clavícula de de todo el mister olympia 212 claro he visto que no se presentaba siempre al cien por cien y al no presentarse al cien por cien de condicionamiento bueno pues ahí es complicado que pueda ganar el mister olympia pero si está al cien por cien puede ganarlo hay otro punto en contra que le puede jugar también el puesto y esto es muy heavy decirlo vale pero es el encapsulamiento lo que sea que tiene el hombro que es una parte estética que también cuenta y eso le puede costar el mister olympia pero si viene en punto si viene con el mejor condicionamiento de su vida y con con todo lo que nos puede ofrecer puede ganar el mister olympia y yo creo que aquí ángel calderón tiene una gran baza tiene una gran baza y os explico el por qué sobre todo por cómo es porque es un tío que joder que ha sido trabajador toda su vida que se ha hecho a sí mismo que ha que bueno la pasión que tiene ya la conocéis no y aparte un gran carisma entonces ostras aquí ángel calderón hay una cosa que no tienen los demás es esa masividad ángel calderón ahora mismo es como si fuera ascanani pero en una versión mejorada es un son dos físicos que son más masivos que el resto que tiene una piel que muy pocos tienen o sea la separación que tiene es brutal sólo camal el garni puede tener también parte de esa separación pero no tanto la piel y ángel calderón las piernas las mejoró muchísimo también ha mejorado los brazos y como se le vea lleno y en ese condicionamiento si puntúan lo que va a ser masividad y condicionamiento puede ganar el mister olympia ángel calderón ojalá ojalá pero creo siendo honestos creo que va a ser que on y que clarida ya por corazón quedaría tercero y yo le daría ángel calderón segundo porque la diferencia de tamaño que se le puede ver a sound clarida respecto a ángel calderón y las mejoras que puede tener este año junto al detrimento estético que puede tener clarida puede ser bastante interesante verlo no obstante pues estaremos muy pendientes de lo que va a ser la categoría y yo desde luego pues os digo de corazón quiero que gane ángel calderón ojalá pero también tengo que dar mi punto de vista objetivo como juego como aficionado también al físico culturismo y creo que esto es lo que va a pasar así que recapitulando pondríamos a que un primero ángel calderón segundo siendo objetivo no con el corazón objetivo tercero clarida cuarto camal si me hace cosas raras camal puede quedar cuartos pin yun long y quinto camal eso también lo digo ese puesto está ahí ahí a partir del quinto puesto yo tengo mis dudas precisamente porque hay muchos culturistas que tienen características muy dispares y que ofrecen cosas pues bastante reñidas entre ellas son muy diferentes pero que pueden dar bastante guerra yo creo que entre la primera y la segunda línea hay uno o dos culturistas que pueden marcar diferencia uno de ellos es noel adame noel adame ha ganado el new york pro viene más grande más definido con más inserciones más formas de unas piernas extremas no tanto el gemelo pero a un físico que puede incluso entrar en primera línea si las cosas no se hacen muy bien por allí por los últimos puestos de la primera línea y luego tenemos a olé olé viene con un físico y una parte posterior brutal un glúteo que yo ni me lo creo al verlo súper rajado masivo y en sí un físico bonito pero que como hemos comentado no tiene tantos cortes o tanta profundidad en algunas zonas como como otros de sus rivales pero yo lo pongo también en los primeros puestos de la segunda línea hay que mencionar también a otros dos que pueden dar bastante guerra tenemos tanto ascanani como que rizballo hay una lucha aquí bastante interesante porque que rizballo ha quedado segundo en el tampa pro por detrás de que un pierson pero que un pierson no estaba al cien por cien tampoco en el tampa pro mostró su físico pero no estaba al cien por cien y yo creo que sí que on y es requisito fundamental está lleno y rajado hasta los huesos puede ganar misterio limpia pero como algo falle o incluso tomen en cuenta lo que tiene en el hombro pues el puesto yo creo que puede rondar tercero cuarto más o menos vale entonces os estoy poniendo situaciones hipotéticas dependiendo del criterio de puntaje vale si os puedo decir lo que yo puntuaría y lo que para mí valdría más más pero no es el caso esto es una pequeña predicción y hasta aquí el vídeo de hoy sé que más a más de uno le habrá chocado me podéis dejar en los comentarios lo que queráis pero bueno yo os he puesto diferentes situaciones y es tal y como yo estoy viendo las cosas el caso que es que voy a intentar hacer las predicciones de las otras categorías tanto de clases como la categoría open y a ver si me da tiempo antes de que sea el campeonato y las tengo listas así que ya sabéis tenéis que ver el próximo vídeo pero sabéis por qué verdad no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo